¿Está Gonzalo? Sí, está Gonzalo. Empezó a grabar en la nube. Ya estamos saliendo, cuando quieran arrancar voy a admitir a toda la gente. Gonzalo, ahora puedes empezar a hablar. Buenas. Buenas tardes, soy Gonzalo Roqueiro, soy coordinador de investigación de la Experimental San Juan. Quería darles la bienvenida a este taller, el cual tiene el nombre de Alimentos Fermentados. Darles la bienvenida a los tres panelistas, tres expertos en la temática, que vamos a disfrutar hoy en la charla. Al doctor Gabriel Vinderola, de la Facultad de Ingeniería Química, Universidad Nacional del Litoral. A la doctora Gabriela Zárate, del Centro de Referencia para el Acto Bacilus, de la Universidad de San Pablo, Tucumán. Y al doctor Juan Martín Orteiza, del Centro de Investigación y Asistencia Técnica a la Industria. Quería comentarles que esta charla se da en el marco de un ciclo de charlas que brinda el pitch del OAS. Esta es la plataforma de innovación territorial, que es una cartera programática que tiene el INTA San Juan. Y bueno, felicitarla a Laura, que va a oficiar ahora de presentadora, por la organización de esta charla. Comentarles que se da en un contexto también donde el INTA no solamente trabaja en lo que es la producción primaria, sino también en la diversificación de esa producción primaria y del agregado de valor. Y agregado de valor entendido también como alimentos saludables. Así que bueno, invito a que disfruten. Me parece que va a ser una charla muy interesante porque tenemos unos excelentes panelistas. Así que bueno, con esto quiero darle ya que empiece la charla, lo importante, y agradecerle nuevamente a los tres invitados. Así que bueno, Laura, quedas vos a cargo. Bueno, muchas gracias, bienvenidos nuevamente a todos los que se están sumando hoy en este encuentro, que tenemos la suerte de poder estar cerca, aún con la distancia. Así que nuevamente agradezco a Gabriela, a Juan y a Gabriela, por sumarte en este espacio que desde INTA queremos hacer que crezca, en esta introducción a los alimentos fermentados en este taller, que bueno, espero disfruten todos. Así que bueno, bienvenidos y les cedo la palabra a Gabriel y contarles también que está abierto el chat desde el canal de YouTube para que puedan ir haciendo sus preguntas que luego de las presentaciones vamos a ir respondiendo con los participantes y le vamos a responder a los participantes las preguntas. Gracias. Bueno, Laura, muchas gracias, muchas gracias por este espacio. Cuando lo empezamos a organizar, creo que era a principio de años, la idea era hacer un primer acercamiento al mundo de los alimentos fermentados, que si bien se habló mucho y principalmente durante la pandemia, sigue siendo novedoso para muchas personas, por eso la idea es, bueno, este espacio de encuentro, que también les sirva porque tengo entendido que ustedes tienen la intención a través del INTA ahondar en aspectos de fermentaciones, sobre todo fermentaciones vegetales, por eso está Gabriela también sumada al encuentro, sin descuidar los aspectos de inocuidad y de seguridad, que ante todo un alimento potencialmente benéfico, lo primero que uno nos tiene que hacer es mal, así que por eso está Juan Oteiza también en el panel, para tener la mirada positiva, pero también la mirada a lo que hay que estar atento. Yo les voy a hacer, voy a compartir pantalla, voy a hacer una introducción rápida a los alimentos fermentados, a la microbiota, porque indeflectiblemente cuando se empieza a hablar de una cosa, se termina hablando de otra, ¿por qué? Porque tienen en común los alimentos fermentados y la microbiota, los microorganismos, de los microorganismos, con esta palabra microbiota que antes la conocíamos como flora intestinal, el concepto se amplió muchísimo, sabemos que tenemos microbios no solo en el intestino, estamos cubiertos en toda nuestra piel, todas las mucosas, pero es en el colon, en la última parte del tracto intestinal, donde hay realmente un mundo, un universo, más microorganismos, principalmente bacterias, que células nuestras, humanas, y tenemos esta barrera epitelial, el tejido epitelial, que es como una pared que separa, que no separa, es la vía de comunicación entre estos dos mundos, el mundo microbiano, el mundo de la microbiota intestinal, la cantidad de miles de millones de bacterias que tenemos ahí, que están en permanente, no es una cuestión estática, están siendo eliminadas con la materia fecal, por lo tanto es necesario consumir fibras para ir reponiéndolas, y están en diálogo con el sistema inmunológico, todas las células del sistema inmunológico, el 70% de nuestro sistema inmunológico, está del otro lado de esa pared, entonces yo siempre digo que si a uno le va mal, al otro le va mal, si a la microbiota le va mal, al sistema inmunológico le va mal, y cuando el sistema inmunológico del intestino le empieza a ir mal, ese puede ser el origen de muchas enfermedades crónicas no transmisibles, que no tienen que ver solamente con el intestino, el intestino se conecta, hay un eje intestino-piel, intestino-cerebro, por lo tanto muchas veces lo bueno o lo malo que pasa en el intestino va a repercutir en la piel o en nuestro estado de ánimo también. Una microbiota saludable, si miramos a la izquierda, es una microbiota diversa, abundante, que está con una buena capa de mucus separada del epitelio intestinal, ese epitelio que tiene que estar sellado por lo que se llaman las uniones estrechas entre células epiteliales, y esto se logra mucho cuando en nuestra alimentación tenemos una buena componente de fibras, de fibras vegetales, que van a ser fermentadas y se van a producir ácidos grasos de cadena corta, como el ácido butírico, que es un ácido graso clave en el intestino. Pero si miramos hacia la derecha, donde tenemos una microbiota menos diversa, menos abundante, menor capa de mucus, y ustedes ven que las uniones entre las células epiteliales han cedido, empiezan a meterse al torrente sanguíneo con puestos inflamatorios, esto es un poco la puerta de apertura de, lo que decíamos, muchos males intestinales o no, enfermedades crónicas no transmisibles. Entonces el estado de la microbiota con el estado de la barrera epitelial y el estado del sistema inmunológico están íntimamente ligados. Y el postulado nutricional que cada vez tiene más evidencia es que el hecho de habernos alejado tal vez de una alimentación rica en fibras, en frutas, verduras y demasiado cargadas en azúcares, en grasas, pero también desprovista de microorganismos, es lo que nos ha sido un poco, o es lo que perpetúa estas enfermedades crónicas no transmisibles de las cuales siempre se hablan, sobrepeso, diabetes, obesidad, alergias alimentarias, pero incluso también desórdenes neurológicos. Por lo tanto, una microbiota que teníamos que nos prestaba servicios, porque eso es lo que nos hace la microbiota, es prestar servicios tanto metabólicos como inmunológicos para el sistema nervioso central, también hoy en día la tenemos como un poco desarticulada, funcionando mal, almacenando más calorías de lo necesario, teniendo poca resistencia a la colonización, poca producción de ácidos grasos de cadena corta y que afectan el efecto barrera, la famosa inflamación de bajo grado, y esto entonces, este desarreglo de la microbiota, esta pérdida de abundancia y diversidad, se transmite en este aumento de enfermedades. Hay un boletín muy interesante de la Sociedad Americana de Microbiología con un título un tanto preocupante, la desaparición de la microbiota, cómo podríamos estar perdiendo a nuestros antiguos aliados, y en esto la alimentación tiene una gran responsabilidad. Es por tanto que en muchos foros de nutrición se está empezando a hablar, si en nuestras guías, en nuestras recomendaciones dietarias poblacionales, como las GAPAS argentinas, por ejemplo, cómo nosotros sabemos y estamos convencidos de que tenemos que tener una ingesta diaria de calcio, de magnesio, de vitaminas, también si no deberíamos tener una ingesta diaria de microorganismos vivos, una ingesta diaria de microorganismos vivos. Por supuesto, con esto no vamos a salir a buenas y primeras a consumir cualquier cosa que tenga microorganismos vivos. Hace unas semanas habíamos hecho con Juan Oteiza un vivo sobre leche cruda. La leche cruda es una fuente de microorganismos vivos, pero no vamos a ir a buscar en la leche cruda microorganismos vivos. Tendríamos que ir a buscar en un lugar donde sean seguros, donde sean reproducibles, donde sean potencialmente benéficos. Entonces, yo les recomiendo, al que le interese es un artículo en inglés, pero no obstante es muy interesante, hace este planteo. El hecho de haber tenido una alimentación temprana o ancestral rica en microorganismos que estaban en contacto con el sistema inmunológico, pero es una alimentación industrializada en el sentido, y acá muchas veces esta palabra industrializada no sé si representa la realidad. Yo estuve hace un tiempo en Finlandia y uno iba a un supermercado y podría encontrar productos, una variedad enorme, plant-based o basados en lácteos, con microorganismos, es decir, el industrializado no es sinónimo de que se eliminaron los microorganismos, hay formas de hacerlos. El mundo ha desarrollado o fermentaciones caseras o fermentaciones industriales que pueden ser ricas en microorganismos, y esta es un poco la idea, es recuperar estos alimentos fermentados como forma de proveerle al intestino microorganismo. ¿Qué es la fermentación? La fermentación es un proceso controlado de transformación de un sustrato en un alimento fermentado. Entonces la leche se va a transformar en yogur, en queso o en kefir, y los vegetales, Gabriela nos va a comentar cuáles son las posibilidades de desarrollar vegetales fermentados. Por el otro lado, la contracara, la putrefacción, el deterioro, seguramente Juan va a ahondar en estos detalles, es un proceso azaroso, descontrolado, muchas veces aeróbico, donde hay proliferación de microorganismos, pero no son los que deseamos. Por lo tanto, fermentación por un lado, putrefacción por el otro, y la diferencia, a ver qué se me da, la diferencia es el control del proceso. Por ejemplo, el caso de las cervezas, yo puedo tener una cerveza, en los dos casos, fermentadas, pero en un caso puede ser deseado, por ejemplo, en el caso de las cervezas ácidas, la presencia del lactobacillus brevis es deseado, pero en el caso de las otras cervezas es un signo de deterioro. Por lo tanto, el control de la fermentación es clave. A ver si puedo recuperar, tenía una anterior, pero bien. Bueno, sigue avanzando. Ahora, siempre uno se puede preguntar, ¿cuál es el límite entre lo fermentado y, como dice esta nota, lo podrido, lo putrefacto, lo deteriorado? Por supuesto, es el control. Y esto que ustedes ven, para los que... Se le cortó... Sí, se salió, me parece que se le cortó la conexión. Lo esperamos unos minutitos, a ver si vuelve. Sí. 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 ahí estaría bien, perfecto bueno, les decía, ¿estuvo hasta acá? ¿el límite entre lo fermentado y lo putrefacto? sí, sí, ahí estamos perfecto, ahí estamos, en esta cuestión de la pera fermentada que puede ser algo deteriorado para algunos, pero en un restaurante muy sofisticado es un postre muy de vanguardia entonces el control de la fermentación es lo que importa, y acá los alimentos fermentados los podremos categorizar por la forma en que uno puede controlar una fermentación como la del yogur donde es en un lugar cerrado completamente en un sustrato estéril como es una leche pasteurizada y con cultivos definidos es una fermentación completamente controlada y reproducible ahora cuando pasamos a los sistemas que ustedes conocerán como el kefir o la kombucha donde tengo, empiezo la fermentación con un consorcio del cual desconozco la composición sé que tienen bacterias lácticas, sé que tienen levaduras, pero no conozco exactamente cuál les tiene, por lo tanto acá podemos decir que es una fermentación semi-controlada por lo tanto esto hace que el kefir la kombucha vayan variando sus propiedades organolépticas pero también potencialmente benéficas para la salud porque van cambiando los microorganismos que tienen y tenemos las fermentaciones abiertas acá yo creo que caen las fermentaciones vegetales como el chucrut o el kimchi donde es espontánea donde yo no coloco ningún microorganismo como hago con el yogur o con el kefir sino que confío con los microorganismos que están naturalmente presentes en estos sustratos o como es el pan de masa madre, que se generan bacterias no se generan, hay una baja concentración de bacterias lácticas y levaduras que si yo les doy el entorno para que fermenten van a proliferar y este es un poco el principio de los vegetales fermentados yo no me voy a adelantar Juan les va a hablar sobre esto la fermentación de por sí sola no garantiza inocuidad microbiológica muchas veces se creó decir bueno, está fermentado es seguro, se puso ácido esto, la acidez láctica ayuda, pero hay que saber que si hay patógenos originalmente presentes en el sustrato porque no me lavé las manos o porque estaban o porque usé una leche cruda que no pasteuricé estos patógenos pueden sobrevivir entonces la fermentación crea una barrera adicional pero no creamos que porque está fermentado nos tenemos que olvidar de las buenas prácticas y de los potenciales riesgos de los cuales va a hablar Juan no todos los alimentos fermentados son iguales desde el punto de vista de que ofrezcan microorganismos vivos o definidos o microorganismos vivos y o definidos en el caso del yogur o un yogur con probióticos o los quesos los microorganismos son definidos y están viables dos características conocemos quienes están y están viables como les decía los consorcios como el kefir la kombucha los microorganismos están vivos pero son indefinidos no los conozco a priori no hay dos kefires que tengan la misma composición el pan de masa madre o el chucrut tal como se puede comercializar en Argentina que es pasteurizado según el código alimentario argentino el chucrut en Argentina se debe comercializar pasteurizado tienen microorganismos indefinidos que a la vez están no viables y esto no quiere decir que estos alimentos no tengan potencialmente algún efecto benéfico la viabilidad no es una condición exclusiva para que induzcan efectos benéficos o hay microorganismos hay fermentados que no tienen microorganismos porque fueron removidos es decir que los alimentos fermentados son una familia muy diversa de alimentos y también sobre todo el punto de vista nutricional nutricionalmente pueden ser muy muy diferentes una cuestión que siempre viene es si deben modificar la estructura y la función de la microbiota y esto ya podemos anticipar que no es así un alimento fermentado puede interaccionar directamente con el sistema inmunológico y uno no percibir un cambio en la microbiota es decir que no es no es una condición necesaria de que un alimento fermentado modifique la composición de la microbiota para que ejerza algún potencial efecto benéfico y esto está muy lindo demostrado es un muy lindo review del año pasado donde intenta responder responder esta pregunta y la conclusión es esa de que hay alimentos fermentados que modificando la microbiota no se observó algún efecto benéfico o al revés sin haber modificado la microbiota se observa un efecto benéfico es decir que es cosas que pueden suceder o no lo que sí es importante es que la fermentación tenga lugar que haya esa transformación y en este sentido que es un estudio interesante donde compara el efecto benéfico del kimchi antes de fermentar y luego de ser fermentado y se ve que la mejora de los parámetros del síndrome metabólico en mujeres con obesidad se da cuando consumen ese kimchi fermentado pero no cuando consumen la col china que es el alimento de partida ¿por qué? porque la fermentación enriqueció al alimento con microorganismos este no más parece una cantidad de números y cosas pero es no más para que ustedes tengan la percepción de la variabilidad que pueden tener los alimentos fermentados son tres estudios que se hicieron de kefir con constipación hay muchas personas que tienen dificultad para ir al baño dicen bueno voy a tomar kefir porque me dijeron que me puede ayudar con la constipación ¿cuáles fueron los resultados? que fíjense en un estudio el efecto se observó solamente en 3 de 11 pacientes es decir siempre sucede hay personas que responden y que no responden igual para un mismo alimento entonces no esperemos todos lo mismo de todos los alimentos fermentados porque tenemos una microbiota diferente que puede hacer que respondamos de forma diferente para este otro estudio no hubo diferencias es decir los que consumieron kefir y los que no consumieron no observaron diferencias en su tránsito intestinal y para este otro sí hubo un aumento de la frecuencia evacuatoria es decir y acá otra vez estamos ante 3 kefires que seguramente tenían composición microbiológica diferente por lo tanto el efecto benéfico puede variar pero esto sí me llama la atención o es cuando uno dice bueno se empieza a juntar información que apunta a poder decir algo de algunos alimentos fermentados y esto es otra vez estudio de kimchi este alimento coreano fermentado son 3 estudios diferentes pero sobre la misma patología digamos sobre parámetros del síndrome metabólico y en personas con obesidad en los 3 estudios por más que se hayan utilizado kimchi diferentes en todo se vio una cierta mejora entonces esto tal vez en el futuro uno pueda decir bueno una herramienta nutricional para el abordaje del síndrome metabólico es incorporar a la alimentación un vegetal fermentado como podría ser el kimchi en este caso estudios ya como para finalizar estudios los comento rápidamente uno de asociación y uno de intervención de asociación ¿qué significa? que se compara personas que consumen y que no consumen alimentos fermentados a través de encuestas de con qué regularidad y este es un estudio muy grande se hizo fíjense en 6.000 personas que consumían distintos alimentos fermentados en primer lugar bueno cerveza se hizo en Estados Unidos gran consumidor de cerveza pero también kimchi kombucha vegetales chucrut y yogur y se vio que aumentaba la diversidad de los microorganismos y que aumentaban por ejemplo las bifidobacterias aunque los alimentos fermentados no sean fuentes de bifidobacterias las bifidobacterias son microorganismos anaeróbicos muy importantes en el intestino pero incorporar un alimento fermentado inicia toda una cadena trófica que termina aumentándonos las bifidobacterias en el intestino y lo que se vio era que aumentaba el ácido linoleico conjugado que es un factor que se sabe que previene enfermedades cardiovasculares entonces uno empieza acá a entender los mecanismos por los cuales estos alimentos fermentados tienen podrían tener un efecto benéfico y este es un estudio de intervención con muy poquitas personas el otro era de asociación con seis mil personas acá creo que se usaron menos de treinta personas pero bueno se hicieron una gran cantidad de estudios la dosis si uno lo ve tal vez es forzada porque se llegaron a consumir cinco porciones de alimentos fermentados por día difícilmente nosotros en nuestra vida incorporemos cinco porciones de alimentos fermentados son estudios que hay que tomarlos con pinza pero sugieren algo y en estas personas se vieron que todos los barcadores de inflamación disminuyeron a medida que fueron incorporando esos alimentos fermentados bien entonces que podemos esperar de los alimentos fermentados y acá no vamos a hablar no pudimos hablar de probióticos pero son dos dos palabras que muchas veces se intercambian de los alimentos fermentados podemos decir cosas muy generales que nos podrían ayudar a mejorar la función digestiva a mejorar la inmunología del intestino y con esto prevenir infecciones entéricas del árbol respiratorio controlar esa inflamación de bajo grado pero para los probióticos que podría ser un tema de otro seminario podemos hablar de efectos mucho más específicos que están relacionados a cepas en particular por lo tanto como para ir finalizando algunos mensajes para llevarnos es tener en cuenta que los alimentos fermentados es un mundo enorme muy diverso se han descripto más de 5.000 no todos tienen microorganismos viables no todos tienen microorganismos definidos pero esto no les quita importancia yo creo que es importante incorporarlos pero siempre tener en cuenta en ciertos casos de la mano de un nutricionista muchas veces no porque tengan microorganismos sino por la matriz porque pueden tener un alto contenido de azúcares o por el contenido de grasas o por lo que uno o por lo que uno sea incorporarlos en el marco de una alimentación saludable podrían contribuir a la salud siempre digo son alimentos no son medicamentos no lo tengo que ir a buscar para solucionarme algún problema de salud que modifiquen la estructura o la función de la microbiota o que colonicen el intestino no son requisitos para su eficacia y difícilmente colonicen el intestino porque si no a lo largo de la vida deberíamos tener cada vez más cantidad de microbios en el intestino y esto no sucede están de tránsito la composición microbiológica cuando es definida permite encontrar estudios clínicos y que estos sean potencialmente más reproducibles de que cuando la composición es indefinida en estos casos de los consorcios indefinida hay los efectos tenemos que yo creo que ser un poco más cautos al publicitar efectos benéficos por esta cuestión de la gran variabilidad que tienen los productos que nombramos con el mismo nombre y como para cerrar esta cuestión los alimentos fermentados son alimentos no son medicamentos entonces en principio yo los puedo comer cuando quiera no hay un momento del día para decir lo voy a comer a tal hora porque son más efectivos no hay evidencia para eso podría comer cuanto quiera o cuanto tolere eso por qué porque es un alimento entonces cuanto me guste cuanto tolere hay personas que dicen mira yo me tomo dos litros de kefir por día y esto es re bien y otras dicen me tomo un vasito de 100 mililitros y quedé hinchado pero en principio cuanto quiera y cuanto tolere y los puedo combinar con lo que quiera porque otra vez son alimentos entonces los veamos como alimentos y no como medicamentos si el acompañamiento nutricional a veces es necesario hay alimentos fermentados que tienen alcohol que tienen entonces atención embarazadas lactantes niños hay alimentos fermentados como el kefir de agua que pueden tener niveles elevados de azúcar remanente no todo el azúcar se consume entonces personas con diabetes muchas veces hace un tiempo habíamos hecho un vivo donde la conclusión era personas con diabetes atención hay que medirse hay que medirse si eso le está generando un pico de gluceno entonces incorporarlos como alimentos sabiendo que no son medicamentos y con esto dejo de compartir suerte que no se me colgó otra vez y le voy a pasar la palabra a Gabriela Zárate que es investigadora también del CONICET y es docente de la Universidad de San Pablo en Tucumán Gabi todo tuyo gracias Gabriel bueno buenas tardes a todos bueno muchas gracias a Laura por la invitación para participar en el taller y gracias a ustedes todos los que están ahí por el interés voy a pasar a compartir pantalla a ver si es que si es que se puede me avisan si están viendo si se ve perfecto bueno bueno la mía es una charla también muy general porque este es un primer encuentro una primera aproximación a los vegetales fermentados y como es una charla abierta a público en general es bien bien general para quienes no están familiarizados con lo que son los alimentos fermentados esa es la definición una definición bioquímica de lo que es una fermentación un catabolismo anaeróbico a los fines de generar energía por la oxidación incompleta de una molécula orgánica muy sofisticada pero nosotros los microbiólogos de alimentos preferimos decir que se trata de un proceso de transformación bioquímica de un sustrato alimenticio por acción de los microorganismos ahora bien aquí es muy importante agregarle una palabra clave que bueno que en realidad Gabriel ya la mencionó y que fue definida hace poquito y publicada en marzo del 2021 por la Asociación Internacional de Probióticos y Prebióticos de la cual Gabriel es miembro que dice que los alimentos fermentados son preparados por medio del crecimiento microbiano y conversiones enzimáticas deseables de los componentes de la matriz alimentaria esto es para diferenciar claramente de las actividades microbianas producidas por microorganismos que pueden ser patógenos o deteriorantes y que mientras una matriz alimentaria tenga un sustrato o un nutriente para ser fermentado es deseado por igual tanto por los microorganismos que son perjudiciales como por aquellos microorganismos que son beneficiosos entonces esa palabra es clave a la hora de definir una fermentación o lo que nos va a llevar a un alimento fermentado si nos vamos a la historia la fermentación aparece accidentalmente allá lejos hace 14.000 años antes de Cristo en la revolución neolítica cuando el hombre pasa de ser un cazador recolector a ser un agricultor sedentario y al haber un excedente en las cosechas por accidente algunas de esas fracciones de alimento se fermentaron y les dieron la posibilidad de comerlas por un periodo de tiempo más largo en la historia estamos llenos de referencias a la producción y consumo de alimentos fermentados los griegos los egipcios los romanos los pueblos de la mesopotamia si venimos de este lado del océano tenemos los pueblos prehispánicos incas mayas aztecas todos consumieron alimentos fermentados y estas figuras son de la tumba del faraón Ramsés III mostrando la elaboración de vino y de pan o acá el consumo de chocolate pero bueno la fermentación como tal se descubre muy muy cerca en 1857 la descubre del padre de la microbiología que es Luis Paster él es el primero que logra asociar la actividad microbiana con la transformación de una matriz alimentaria ¿por qué voy a fermentar? ¿por qué fermentar un alimento cuando yo podría no hacerlo? en primer lugar por lo que dije es una estrategia de biopreservación de bioconservación que me va a permitir prolongar la vida útil de un alimento me va a permitir consumir algo tal vez fuera de la época de producción además me va a permitir aumentar la disponibilidad de nutrientes los microorganismos que intervienen en la fermentación hacen como una predigestión digamos de los nutrientes que tiene esa matriz alimentaria y me va a facilitar el acceso a ellos por ejemplo pueden degradar polisacáridos o pueden romper las proteínas en aminoácidos en los pedacitos que las componen para que yo pueda digerirlos mejor o pueden también en tercer lugar modificar las características organolépticas no necesariamente mejorar simplemente las cambian les dan otro sabor al alimento otra textura mejor olor también pueden liberar a partir de la matriz alimentaria algunos compuestos bioactivos y por ejemplo el famoso caso de las isoflavonas de la soja esas son moléculas que están conjugadas de las cuales una fracción es activa algunas enzimas de microorganismos como las bacterias lácticas pueden romper esos enlaces porque tienen una enzima que se llama beta glucosidasa y me liberan la fracción activa y la radiceína genisteína que son las que ejercen el efecto activo o sino también por ejemplo pueden liberar a partir de las proteínas péptidos que tienen alguna actividad biológica por ejemplo tienen una actividad hipotensora o sino los microorganismos también pueden generar compuestos que no estaban antes en esa matriz alimentaria pueden sintetizar ácidos grasos de cadena corta acético propiónico butírico vitaminas vitaminas del grupo B prebióticos seguramente ya han escuchado en estos últimos tiempos hablar de los probióticos los prebióticos y en un futuro escucharán hablar mucho de los pobióticos estas son sus moléculas los prebióticos son moléculas que sirven de nutrientes a grupos específicos que tenemos en el intestino también la fermentación va a permitir degradar antinutrientes que están presentes en la matriz alimentaria infitatos inhibidores de tripsina inhibidores de amilazas y en caso de que Gabriel habló de las distintas posibilidades acerca de la presencia de microorganismos en caso de que el alimento tenga microorganismos vivos algunos de estos microorganismos no siempre no todos pueden ejercer también en el consumidor algún efecto beneficioso después de consumirlos y entonces ahí se habla de un microorganismo probiótico y en caso de que no estuvieran viables y se liberaron algunos metabolitos que son también beneficiosos se habla más bien de posbióticos y otra razón sería obviamente que se trata de una tecnología accesible económica que se puede llevar adelante a nivel hogareño doméstico o bien a nivel industrial o sea que son muchas las propiedades y son muchos los beneficios que va a aportar la fermentación a una matriz alimentaria además obviamente una vez consumido el alimento ese alimento fermentado como ya mencionó Gabriel puede tener efectos también en el tracto intestinal actualmente hay estimaciones que dicen que hasta un tercio del total de los alimentos consumidos en el mundo corresponden a alimentos fermentados ya de hecho Gabriel dijo que hay miles más de 5.000 alimentos fermentados en el mundo entonces estos alimentos ya han sido transformados una vez consumidos pueden seguir siendo transformados en el intestino ya sea por los microorganismos de la microbiota endógena que tenemos en el intestino o bien por los que están siendo aportados con el alimento ¿qué necesito yo para llevar adelante una fermentación? en primer lugar voy a necesitar un sustrato en general los carbohidratos son los sustratos por excelencia pero en caso de necesidad un microorganismo me puede fermentar otras cosas aquí en esta gráfica se ve como las proteínas los lípidos pueden entrar en distintos puntos de la vía glicolítica que es el primer eslabón en la fermentación después voy a necesitar los microorganismos que lleven a cabo esa transformación y después voy a necesitar dar las condiciones ambientales adecuadas el pH la temperatura el potencial de óxido reducción el tiempo necesario eso es lo que se necesita ¿qué microorganismos se usan para fermentar alimentos? en primer lugar las estrellas las bacterias lácticas acá tenemos al grupo de los lactobacilos los lactococos pediococos hueicela el grupo de los lactobacilos hasta hace un tiempito atrás era fácil hablar del género lactobacilos el año pasado se realizó la taxonomía y lo que era un género ahora pasaron a ser 23 pero bueno por eso se habla del grupo del lactobacilos también se usan bacterias acéticas ahí yo en las diapositivas les puse una fotografía de microscopía electrónica de barrido de los microorganismos y el alimento algún alimento emblemático con el cual están relacionados las bacterias acéticas por ejemplo con la producción del vinagre las bacterias propiónicas que son las que hacen los ojitos los ojitos a los quesos de tipo suizo otras bacterias como vacilos estafilococos que se adicionan a alimentos como los embutidos salames o bien alimentos orientales los hongos nosotros estamos muy familiarizados con los hongos de micelio ese micelio plumoso que está más relacionado con un deterioro que con una producción de alimentos pero hay alimentos como el queso azul o el queso camembert o algunos alimentos el koji de la cultura oriental que son elaborados en profeso con hongos filamentosos y después por último las levaduras y sacaromises es el ejemplo más representativo esta tablida solamente les muestra que las fermentaciones que hay un montón de tipos de fermentaciones que se denominan reciben el nombre en base al producto mayoritario que se produce a partir del carbohidrato la alcohólica etanol láctica ácido láctico propiónica ácido propiónico y así las más importantes desde el punto de vista de la industria alimentaria son la fermentación láctica y la fermentación alcohólica en la fermentación alcohólica se producen exclusivamente etanol y dióxido de carbono y en la fermentación láctica se puede producir o bien ácido láctico en lo que se llama una homofermentación o si hay una heterofermentación se va a producir ácido láctico y etanol o acetato y dióxido de carbono utilizando una vía que se llama vía de la fosfocetolás cuando nos piden que hablemos o que nos imaginemos un alimento fermentado a todos se nos viene a la cabeza un yogur porque es lo más representativo de nuestra cultura occidental en general nosotros estamos más asociados con los alimentos fermentados que se originan a partir de una matriz animal como es el caso del yogur la leche acidófila el queso bueno el kefir de leche o algunos cárnicos como son los embutidos como sería el caso del salán pero en general en la dieta a nivel mundial los vegetales son los que ocupan un papel más preponderante o mayoritario son más los alimentos vegetales que los de origen animal y los vegetales son una fuente muy importante de nutrientes de nutrientes de vitaminas de minerales de fibras y la organización mundial de la salud recomienda un consumo diario de por lo menos 400 gramos al menos en 5 porciones y nosotros por nuestra cultura cárnica estamos bastante lejos de ese requerimiento los vegetales los podemos consumir obviamente al estado fresco o cocinados y si es que queremos la posibilidad de consumirlos en otra época lejos de su época de producción podemos recurrir a una conserva que en realidad tiene un tratamiento térmico y por lo tanto en general no hay microorganismos o bien a una fermentación la fermentación es una estrategia muy valiosa porque nos permite diversificar hay un montón de opciones para fermentar un vegetal nos permite dar valor agregado por todos esos beneficios que yo mencioné al principio y es una opción también muy valiosa para las poblaciones de vegetarianos veganos aquellos que tienen alergias alergias a la proteína de la leche o a la intolerancia a la lactosa o sea que es muy valiosa la opción esta de fermentar vegetal pero yo puedo fermentar muchas cosas para consumo propio pero a la hora de fermentar para una cuestión un poco más masiva hay que tener en cuenta lo que dice la normativa yo traigo aquí a colación lo que dice el código alimentario argentino en los capítulos 9 y 11 hace referencia a los cereales pseudo cereales frutas legumbres verduras que están autorizadas para consumo al menos en nuestro país esta es una lista de los alimentos de las posibilidades o de los alimentos fermentados más conocidos que tenemos que se han generado a partir de una matriz vegetal ya sea en estados que sean sólidos o bien líquidos bebidas fermentadas a partir de una matriz vegetal esa fermentación puede ser bien natural o puede ser espontánea o si no puede ser inoculada yo le pongo algo para que se lleve adelante ese proceso haciendo una rápida pasada para quienes no están o quienes no tenían presente que algunos de los alimentos que están consumiendo son fermentados el pan es un ejemplo de los más emblemáticos y el más antiguo tal vez en la historia la matriz alimentaria es la harina de los cereales los cebros cereales las legumbres y se fermenta con la inoculación de una levadura que es acaromice cerevisia y la levadura lo que va a hacer es degradar los carbohidratos la maltosa el almidón la glucosa y producir alcohol y dióxido de carbono las harinas con gluten se forma como una redecision en la cual el dióxido de carbono queda atrapado y es lo que forma las burbujitas y la esponjosidad de la miga cuando esto se cocina se eliminan los microorganismos y se eliminan el alcohol y el dióxido de carbono si esto no fuera así yo me emborracharía cada vez que como un pedazo de papa después tenemos la estrella la vedette de la pandemia que es el famoso pan de masa madre que yo creo que todos hemos hecho durante la cuarentena o hemos intentado hacer pan de masa madre en este caso la matriz alimentaria es también la misma harina cereales cereales legumbres pero se busca que sean harinas poco refinadas porque los microorganismos no se inocula nada acá los microorganismos son los que vienen en el grano en el grano vegetal entonces se busca que sean poco refinadas para que tengan presente la cáscara que es lo que provee los microorganismos acá lo que se hace es un fermento natural se llama se mezcla la harina con el agua y se deja fermentar y luego se utiliza ese mismo fermento para inocular nuevas mezclas de harina y agua o sea que se van haciendo inoculaciones sucesivas con ese fermento exitoso yo lo que voy a obtener es un pan más bien de características ácidas un poquito más potenciado en el sabor después el código nos contempla también lo que se llaman los encurtidos acá hay principalmente tres chucrut los picles y las aceitunas en este caso es una fermentación láctica que se hace en un medio salino y ácido que es que bueno que le va a dar estas propiedades de sabor particular en la sal lo que me hace es inhibir a los microorganismos deteriorantes y además me va a inhibir también las enzimas endógenas del vegetal que llevan al ablandamiento para que no me quede un vegetal pozo y bueno ayuda también a seleccionar a las bacterias lácticas en todas las fermentaciones vegetales en general interviene un bichito que se llama ahora tiene un nombre más difícil que se llama lacti plantivacillus plantar en el caso del chucrut se utiliza el repollo en este caso lo importante es que acá hay una secuencia microbiana desarrollan primero los microorganismos heterofermentativos como leuconostoc y después en las últimas etapas se van a seleccionar y van a crecer los homos fermentativos que producen principalmente ácido láctico como lactobacillus plantar se hacen secones para en particular en la elaboración acá se pone la sal en seco en el repollo y con el líquido exudado se genera la salmuera en la cual se hace la fermentación en el caso de los otros vegetales fermentados como los picles aquí sí se hace una salmuera se mezcla la sal con el agua y se usa como líquido de cobertura para sumergir todos los vegetales se puede hacer picles con lo que uno quiera mientras esté contemplado en el código y también las fermentaciones se llevan adelante a temperatura ambiente entre 20 y 27 un par de semanas esto mucho depende y el pH siempre el código pide que sea menor de 4 depende mucho del gusto del consumidor en el caso de las aceitunas acá hay dos tipos de aceitunas para quienes no conocen también en Europa existen cultivos que se pueden comprar para agregar acá se hace con lo que trae el fruto del olivo en superficie hay aceitunas verdes y aceitunas negras el proceso de fermentación es un poquito diferente las verdes tienen primero un tratamiento con hidróxido de sodio y una salmuera con un poquito menos de sal entre el 5 y el 8% y acá predomina la fermentación láctica en las aceitunas negras la salmuera no se saca este producto o la europeína que le da el sabor agri por lo tanto esto inhibe a la flora láctica entonces predominan un poquito más las levaduras y el contenido de ácido es más bajo el cacao para quienes no conocen también es un alimento fermentado acá solo lo traje a mención para manifestar que acá hay una secuencia muy interesante en la fermentación una secuencia microbiana en la cual crecen primero las levaduras después las bacterias lácticas después las bacterias acéticas y por último los vacilos lo que hace la fermentación es degradar el musílago la pulpa que rodea las semillas y en esa fermentación esos compuestos que se generan te incorporan a la semilla que después se muele y con eso se hace el cacao me salí creo que de la presentación están viendo la presentación perdón si si se ve se ven bien bueno la cerveza es una de las bebidas más emblemáticas se hace con cebada malteada acá hay dos tipos de fermentaciones también dos levaduras diferentes una que se llama una cerveza de fermentación alta y la otra es la fermentación baja o lager usan dos levaduras distintas y distintas temperaturas una temperatura alta que lleva menos días y la lager que lleva la temperatura más baja y más días el ejemplo más icónico es el vino también acá la fermentación de un fruto que es la uva en este caso sí se hace con un microorganismo que se inocula y es diferente también para vino blanco o para vino tinto solo mencionar que en este caso en algunos vinos tintos se hace una segunda fermentación que se llama maloláctica que es para bajar la acidez de los vinos se hace con bacterias lácticas para decarboxilar el ácido málico al láctico el vinagre es un ejemplo de una fermentación acética donde acá sí se necesita aire porque se hacen dos etapas primero se genera el alcohol hay una fermentación alcohólica y ese alcohol después se oxida para dar ácido acético por estas bacterias acitobácter y gluconobácter y después si yo había dicho que la masa madre era la reina o la estrella acá están las princesas la kombucha y el kefir de agua son también otras bebidas fermentadas que han tomado mucho auge ahora durante la pandemia la kombucha se hace con un té negro y un scooby o scooby se llama es una simbiosis una comunidad de levaduras y de bacterias lácticas y acéticas que van así como se ve en la fotografía en una especie de película de celulosa crecen ahí adheridas y desde ahí fermentan y en el caso del kefir de agua Gabriel lo mencionó es una bebida azucarada con la cual se ponen estos granulitos que se llaman granulitos de kefir que son unas comunidades microbianas complejas formadas por levaduras y por bacterias lácticas que están embebidas en un dextrano en una matriz de polisacarie también hay otra serie de alimentos vegetales fermentados que se llaman emergentes o sea el abanico de posibilidades es muy grande jugos de frutas y verduras no alcohólicos los famosos smoothies que actualmente se pueden consumir en los bares pero que no son fermentados pero se pueden hacer fermentados yogures a base de leches fermentadas bueno hay un gran un gran número de posibilidades no quería dejar de mencionar acá el kimchi acá tengo la fotografía la senadora quintana que habló los 11 minutos en el senado a favor del kimchi y se propuso el día 22 de noviembre que festejemos el día del kimchi en este caso es un vegetal fermentado de origen asiático de origen coreano donde el principal que Fabrián lo mencionó en la matriz es la col china que se acompaña de otros vegetales y se hace también con una fermentación espontánea con distintos microorganismos yo acá les puse unos nombres que me parecieron sumamente difíciles pero para que se den una idea son bacterias lácticas exclusivas del kimchi bueno esas algunas propiedades para la salud que ya mencionaron y creo que están muy publicadas y son bastante conocidas y hay otros vegetales también el miso el tempe el nato el sake que se hacen a partir de la soja utilizando típicos de la cultura asiática que se hacen utilizando principalmente hongos o vacilos para no olvidarnos conocemos mucho estos asiáticos pero creo que casi nadie está familiarizado con los alimentos fermentados latinoamericanos si hay opciones también acá a partir de mandioca de maíz de ágave que nosotros no solemos consumir tanto de dónde voy a sacar yo los microorganismos quiero hacer una fermentación que voy a hacer puedo hacerla como dije en forma espontánea o bien se puede recurrir a un cultivo iniciador que se compra en el comercio pero para que se compre en el comercio alguien lo tiene que haber formulado desde el ámbito científico nosotros trabajamos algunos de nosotros trabajamos formulando estos cultivos iniciadores y estos cultivos que se ponen pueden ser autóctonos si es que se va a usar yo lo saqué de un tomate y lo quiero volver a usar en otros tomates pues al óctono si es que yo lo saqué de un tomate y lo voy a usar para fermentar uvas ¿sí? ay perdón ¿de dónde se recurre para aislar si yo quiero formular o quiero elaborar un cultivo iniciador obviamente voy a recurrir a lo que hay en superficie de los vegetales ¿sí? de las frutas de las verduras las frutas y las verduras tienen en superficie una carga microbiana de 100.000 a 10 millones de microorganismos de los cuales una fracción son las bacterias lácticas se han identificado en distintos vegetales siempre los mismos cinco géneros lactobacillus leuconostoc weisela pediococcus y enterococcus o sea que en general se trabaja con esto se suele después se hace un aislamiento se suele identificar por técnicas moleculares el microorganismo y se tiene que hacer una caracterización tecnológica en base a lo que uno quiere ¿sí? que resistan el ácido la sal que produzcan antimicrobianos después se tiene que ver si son compatibles con otros microorganismos si yo quiero usar más de uno probarlo en la matriz alimentaria y ver si después de la fermentación yo puedo recuperar ese microorganismo o sea que son ensayos que se hacen en el laboratorio uno tiene que decidir el tipo de proceso si quiere hacer una fermentación en sustrato líquido o bien una fermentación en sustrato sólido ¿sí? en sustrato líquido quiere decir que hay mucha actividad de agua mucho líquido disponible y en sustrato sólido bueno hay escasez de actividad de agua tengo que decidir obviamente la matriz con la cual voy a trabajar y que si voy a hacer una fermentación espontánea o voy a hacer este enriquecimiento este backsloping que muchas veces es lo más conveniente al trabajar con cereales y con legumbres ¿sí? porque uno hace un enriquecimiento una selección de los mejores microorganismos con los que se con los repicos con las fermentaciones progresivas uno hace una selección de los más apropiados o bien voy a comprar voy a formular o voy a comprar un cultivo iniciador único o de varias cepas que es lo que voy a poner a mi a mi matriz alimentar hay algunos aspectos generales del procedimiento que hay que tener cuidado o hay que uno puede manipular por ejemplo el pH a mayor pH si el pH de partida es más alto le va mejor a las bacterias si es más bajo le va mejor a las levaduras si la temperatura es alta le va mejor a las bacterias si es más bajo a las levaduras si es en anaerobiosis le va mejor a las bacterias lácticas y a las levaduras en aerobiosis a los hongos y a las bacterias acéticas o a las deteriorantes tengo que decidir si bueno si la cantidad del cultivo iniciador que voy a poner en general se usa entre un 1 y un 10% el recipiente en el que voy a hacer la fermentación aquí les puse una fotito de un frasco que saqué de Mercado Libre para hacer fermentaciones domésticas en las cuales uno pone el material y viene el frasquito con un peso para que el material quede sumergido y acá una canaletita con agua para que permita la salida del dióxido de carbono pero no la entrada de deteriorantes bueno o sea en general el resultado me va a depender de la actividad microbiana pero también de las condiciones físico-químicas que yo le dé esto si bien mostró algo Gabriel hay los recortes de una revisión en los diarios y en las revistas muestra que hay una nueva tendencia hacia la incorporación en los restaurantes de alimentos fermentados o sea que es algo que está bastante en alza en este momento y algunas informaciones finales para cerrar y llevarnos la fermentación es una estrategia accesible que le va a sumar valor a los alimentos pero hay que realizar en condiciones controladas Juan va a hablar de esto un proceso biotecnológico pero industrial pero que también se puede hacer a nivel doméstico social familiar hay una gran diversidad de alimentos fermentados y también un montón de matrices que esperan ser fermentadas pero obviamente no hay que tener precaución y ajustarnos a la normativa legal es una opción para muchas poblaciones intolerantes veganos vegetarianos hay mucha evidencia ya mostró Gabriel que respalda los efectos beneficiosos de los alimentos fermentados en la salud y obviamente es una forma fácil interesante y adecuada para aumentar el consumo diario de vegetales bueno eso es todo lo que tengo para compartirles por ahora acá les puse un libro que es de descarga pública en el cual hemos participado Juan, Gabriel y yo como autores que tiene una lectura muy amena y que tiene mucha información acerca de los alimentos fermentados le voy a pasar la palabra a Juan perdón Juan si me excedí unos minutitos no pasa nada Juan es como ya lo presentaron es investigador de CONICET en el SIATI así que bueno te cedo la palabra Juan muchas gracias por favor si me podés habilitar para ahí está ahí está ahí aparece bueno gracias Gabriela bueno buenas tardes a todos los que están tanto en Zoom como en YouTube agradecer a la gente del INTA digamos que tuvo la iniciativa de organizar este primer evento como decía Gabriela este primer espacio de discusión yo les voy a hablar algunos temas relacionados con calidad e inocuidad de los alimentos fermentados algunos de los conceptos ya los transmitió Gabriel y Gabriela así que cuando llegue en ese momento los voy a pasar un poco más rápido si empezar la charla comentando que entendemos por inocuidad y la inocuidad una de las de las definiciones que a mí me me gusta es la que dice que es la seguridad que el alimento no causará un efecto adverso en la salud para el consumidor tanto cuando se prepara como cuando se consume y la inocuidad algo que tenemos que tener en claro es que se asegura mediante el esfuerzo combinado de todas las partes de la cadena alimentaria desde el eslabón primario hasta el hasta el elaborador final y el consumidor bien cuando hablamos de análisis de riesgo me gusta comentarles digamos dos puntos un análisis de riesgo es una serie de pasos lógicos es una secuencia de pasos lógicos que da soporte a la toma de decisiones con el objetivo de identificar y evaluar un riesgo y consta de tres etapas la evaluación la gestión y la comunicación de riesgo y acá no es lo mismo hablar de peligro que de riesgo dos términos que se suelen confundir con frecuencia cuando hablamos de peligro hablamos del agente biológico del agente físico o del agente químico de algo palpable de una propiedad de un alimento que puede tener un efecto adverso sobre la salud de una bacteria de un patógeno de un alterante eso es un peligro cuando hablamos de un riesgo hablamos de un número el riesgo es la probabilidad de que ocurra un efecto adverso como consecuencia del peligro y hay un tercer una tercera definición que es importante comentar que es lo que se conoce como percepción de riesgo y eso es un juicio subjetivo que tenemos todas las personas sobre unas características y sobre la gravedad de un determinado riesgo si tuviera que graficar por ejemplo peligro y riesgo podría decir que si yo estoy en la playa y veo un tiburón en el mar el tiburón es un peligro ahora si yo me meto al agua a nadar con un tiburón el peligro se transforma en un riesgo si yo les preguntara a ustedes no tenemos tiempo ahora de interactuar pero que hagan el ejercicio rápidamente yo les digo ¿qué alimento ustedes creen que es más riesgoso? una ensalada un yogur la kombucha o un sándwich de hamburguesa es probable que la mayoría vincule a la hamburguesa con un alimento peligroso si uno va a los datos a nivel mundial lo que vamos a encontrar es que el mayor riesgo se da a través del consumo de ensaladas o sea hay mucho más reportes de brotes de intoxicación por alimento y aislamiento de patógenos en una ensalada que en una hamburguesa y bueno cuando hablamos de peligros hay peligros físicos hay peligros químicos hay peligros biológicos y hay peligros alergénicos y todos pueden estar de una u otra manera en un alimento desde el punto de vista de microorganismos sabemos que hay microorganismos patógenos alterantes y microorganismos útiles que conviven no es que están son compartimentos estancos unos lejos del otro sino que algún patógeno cuando hay una carga muy elevada puede pasar a ser alterante algún alterante cuando también tenga una carga muy elevada puede traer algún efecto patogénico y microorganismos útiles cuando están en una carga elevada en un número elevado pueden llegar a traer algún tipo de alteración lo que por ahora no hay documentado es que un microorganismo útil tenga efectos patogénicos bien perdón cuando hablamos bueno de fermentación tanto Gabriel como Gabriela ya definieron qué es la fermentación la serie de procesos bioquímicos toda esta transformación que hace digamos que se produce en un alimento producto de un microorganismo o de sus enzimas sabemos que podemos fermentar casi cualquier cosa lo dijo Gabriela recién cereales pescados frutas carne bebidas sabemos que los microorganismos útiles son las levaduras para por ejemplo la transformación la fermentación alcohólica bacterias en el caso de la fermentación láctica hongos en el caso de la fermentación fúngica y comunidades microbianas tanto de bacterias como de levaduras en el caso de fermentaciones acéticas son algunos de los microorganismos que podemos denominar útiles hay alimentos fermentados que contienen microorganismos vivos como les contó Gabriel yogur kefir kombucha quesos alimentos que no están que no han tenido ningún tratamiento por ejemplo de pasteurización otros alimentos fermentados donde empleo microorganismos durante todas las etapas de la elaboración el vino el pan la cerveza y hay alimentos donde empleo microorganismos durante alguna etapa del proceso contaba recién Gabriel el cacao o los embutidos entonces tanto bacterias lácticas acéticas otras bacterias mos y levaduras pueden ser microorganismos útiles aportando color olor sabor apariencia y textura ahora bien también lo comentó Gabriel recién si queremos hacer una fermentación dirigida tenemos que usar fermentos o cultivos iniciadores y eso es una preparación comercial que se emplea para poner en marcha el proceso de fermentación y acá les puse algunas fotos de varios de estos iniciadores para hacer pan para hacer queso azul para hacer embutido para hacer leche fermentada o sea dependiendo del producto que yo quiero fermentar es el iniciador o starter comercial que puedo utilizar y si hablamos de fermentados clásicos también lo comentó Gabriel recién todo lo que tiene que ver perdón todo lo que tiene que ver con queso yogur chocolate pan embutido sidra cerveza salsa de soja café aceitunas estos son alimentos fermentados clásicos o que estamos familiarizados pero también tenemos algunos fermentados no tan clásicos que también algo comentaron recién mis colegas todo lo que tiene que ver con el miso no clásicos hasta ahí porque es verdad que cada vez tiene más prensa pero todavía nos falta mucho por conocer todo lo que tiene que ver con alimentos fermentados no tan clásicos si hablamos de micronismos que son alterantes o deteriorantes tenemos que definir que el deterioro es la alteración negativa así como la fermentación es una alteración positiva el deterioro es una alteración negativa en un alimento y que eso me va a afectar a las características organolépticas al valor nutricional al estado higiénico en general convirtiendo al producto en muchos casos en inadecuado para el consumo pero hay que hay que definir bien que esto es una alteración y no una fermentación dirigida como también comentó Gabriel estos son algunos de los ejemplos con los que nos podemos encontrar a diario frutillas pescado frutas algún tipo de carne hongos sobre la superficie de frutas o de vegetales salsas productos lácteos jugos tomate estos son algunos alimentos deteriorados cómo reconozco yo un alimento alterado deteriorado bueno porque tiene presencia de gas cambios en la apariencia textura olor sabor espuma bien por ejemplo como ven acá presencia de insectos o huevos de insectos sedimentos u otras cuestiones que yo digo esto no es normal y los principales agentes alterantes pueden ser bacterias pueden ser levaduras o pueden ser hongos y si hablamos de patógenos que son los que aquellos que me van a provocar algún daño en la salud humana diarrea fiebre vómito malestar bien son enemigos silenciosos ¿por qué? porque vuelvo un segundo para atrás yo esto lo puedo reconocer visualmente en cambio cuando hay un patógeno en muchas la mayor parte de las veces no puedo reconocer porque no hay un cambio o no modifican las características del alimento por eso decimos que son enemigos silenciosos ¿no? y en un alimento fermentado o no pero hoy estamos hablando de fermentados puede haber tanto un patógeno como una toxina y esto es importante porque el patógeno puede no estar pero sí la toxina y eso es algo que por ahí no lo eliminamos con algún tipo de cocción o tratamiento Gabriel comentó que la acidez y el pH no son suficientes barreras y esto es así fíjense está este gráfico donde yo rápidamente puedo ver que a pH bajo pH 1, 2, 3, 4 crecen mos crecen levaduras crecen bacterias acidófilas pero también tengo la capacidad de digamos de encontrar microorganismos patógenos como Salmonella Salmonella y algunas cepas de Cherichia coli tienen como ven acá en estos artículos algunos genes constitutivos que tienen capacidad de resistir al estrés ácido o a otro tipo de preservadores con lo cual no es suficiente confiar en la barrera del pH estos son algunos datos del Centro de Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos tienen un sistema online donde lo pueden buscar y de hacer una búsqueda de vigilancia ellos hacen una vigilancia de brotes de origen alimentario en este caso entre los años 1998 y 2017 del total de brotes 46.000 11 brotes estuvieron asociados a yogur es probable también como comentaba Gabriel que se deba al empleo de leche no pasteurizada ¿qué pasa en Europa? el último reporte de la Agencia Europea de Seguridad Alimentaria la EFSA publica este reporte donde dice que el total de brotes del 2019 17 estuvieron asociados al consumo de leche y productos lácteos bien un poco el escenario ¿no? quesos yogures distintos tipos de leche fermentada o no fermentada están asociadas o estuvieron asociados a brotes pero siempre el evento que está atrás es el consumo de leche no pasteurizada y acá hay que hacer mención a los peligros del consumo de la leche cruda como decía Gabriel estos son dos estudios que se hicieron desde la red de seguridad alimentaria del CONICET una evaluación de riesgo de quesos artesanales elaborados con leche caprina y con leche bovina donde los invito a que lo lean son de descarga gratuita a la página de la red van a encontrar que hay datos de prevalencia de Echerichia coli de Salmonella de Staphylococcus aureus en porcentajes muy importantes también podemos encontrar toxinas como les contaba en alimentos fermentados toxinas producidas por hongos como las micotoxinas aflatoxina seralenona ocratoxina fumonicina deoxilivalenol entre otros bacterias patógenas y sus toxinas toxinas de Bacillus serius toxinas de Staphylococcus aureus y de Clostridium botulinum en algunos casos me puede provocar enfermedades graves y hasta la muerte en el caso de botulinum y en otros por ejemplo diarrea vómitos o algún otro malestar también en alimentos fermentados hay reportes de aminas biógenas o de la presencia de residuos de agroquímicos y cuando uno va a la búsqueda de cuáles son los alimentos con mayor contaminación encontramos que son los productos a base de leche fermentada y los embutidos estos son dos artículos que les traigo para que vean una damos dos brotes consecutivos del año 2012 perdón 2013 y 2014 asociados a una cepa patógena de cherichakoli la O6 en kimchi en Corea y esta es una tabla que muestra un resumen de botulismo en Estados Unidos en el año 2011 fíjense que aparece en el mes de marzo un paciente de 53 años afectado por un kimchi elaborado en la casa que por suerte no sufrió consecuencias graves en Argentina también tenemos datos de botulismo todos recordarán el año 2019 el caso de las dos hermanas que estuvieron muy muy complicadas por consumir el suki este humus casero fíjense el lugar donde se elaboraba el producto la etiqueta está muy bonita uno por ahí se deja llevar por lo que ve por el envase pero cuando uno va a la planta elaboradora por supuesto no existe esto es lo que se encuentra y recientemente hace un par de semanas también hubo un brote de botulismo en Mendoza asociado al consumo de habas caseras también la nena ahora está un poco está ahí en estado reservado digo pero también la pasó muy mal por el consumo de este tipo de productos caseros también encontramos otros alimentos fermentados como son los salames y otro microorganismo patógeno que es la listeria la listeria es muy importante tiene una alta mortalidad digamos estamos hablando del orden del 30% una baja morbilidad una alta mortalidad y tiene digamos a las mujeres que están en estado de embarazo puede traer aparejado abortos entonces bueno el ANMAT retira lotes de salamines asociados a listeria y en este caso quesos artesanales de una feria como posible causa de la muerte de una persona en España asociada a listeriosis y después hay patógenos menos conocidos digamos microorganismos que pueden producir toxinas como les decía este es un evento que ocurrió en el año 2020 una tragedia familiar en China nueve muertos tras consumir sopa de fideos fermentada sopa agria elaborado con maíz fermentado burcolderia cocovanessans es el agente patógeno productor de un ácido ácido boncrequico este ácido se encontró entre 22 a 33 veces por encima de lo que se conoce como dosis letal la toxina tiene efectos respiratorios es resistente al calor y una tasa de mortalidad sumamente elevada y abajo tienen ahí la publicación donde pueden tener más datos cuando uno hace un poco el análisis de dónde podría estar el problema de los alimentos fermentados alimentos en general no voy a hacer foco en los fermentados en la cuestión doméstica el reporte que vimos del año 2019 habla de que el 41% de los brotes ocurren a nivel doméstico y la ANMAT la Agencia Nacional de Medicamentos Alimentos y Tecnología Médica en la Argentina nos cuenta que a través del sistema de vigilancia epidemiológica de enfermedades transmitidas por alimento da cuenta que el 40% de los brotes de ETA ocurren en el hogar con lo cual hay que estar muy atentos tenemos que hacer vigilancia de todas estas cuestiones y recordar que las bacterias me pueden enfermar pueden fermentar y me pueden alterar las levaduras están relacionadas con fermentación y con deterioro los hongos pueden enfermar pueden fermentar y pueden alterar virus puedo encontrar que me pueden enfermar y parásitos podemos encontrar también en un alimento fermentado sumamente importante entonces trabajar en la prevención ahora les voy a pasar algunos avisos parroquiales donde deberíamos trabajar saber que hay una guía de rotulado para alimentos envasados cada alimento que nosotros compramos como consumidor y acá llamo a la reflexión de cada uno de nosotros de encontrar en los alimentos un rótulo que tenga la denominación de venta la lista de ingredientes el contenido el origen el número de lote la fecha de vencimiento la información nutricional digamos dos siglas sumamente importantes RNE registro nacional del establecimiento que es el DNI de un alimento que es el certificado que otorga la autoría sanitaria a una empresa para habilitar un establecimiento de laborador fraccionador un depósito etcétera que un alimento tenga RNE significa que hay un establecimiento habilitado para desarrollar una actividad declarada y otra sigla es el RNPA registro nacional de producto alimenticio que es el certificado que se otorga a cada uno de los productos a la empresa laboradora yo puedo tener la empresa habilitante con RNE que elabora ocho productos cada uno con un RNPA pero ojo esto yo entiendo soy consciente de que esto ocurre pero también tenemos que tomar conciencia de lo que puede pasarnos a nosotros como consumidores si consumimos valga la redundancia alimentos que están carentes de cualquier tipo de rotulado esto es una búsqueda rápida que hice Mercado Libre Kefir acá no ven nada botella ningún dato esto me llamó la atención a todas las preparaciones les hacemos Reiki antes de embotellar o llenamos de mensajes positivos yo esto lo veo muy bien le sumaría también aportaría cuestiones de calidad y de inocuidad todo lo que tiene que ver con Kefir de agua sin rótulo sin ningún tipo de descripción nódulos de Kefir también nódulos de Kefir algunos el envase nos puede nos puede traer una falsa sensación de seguridad como vimos con el con el humus Kefir quesos solamente con una fecha de vencimiento nada más un correo fíjense esto un yogur del otro lado no tiene nada no tiene rótulo no tiene RENÉ no tiene RNPA en muchos casos en las dietéticas envases retornables y esto la verdad que hay que tomarlo con las precauciones del caso muchos que dicen con probióticos bueno ya Gabriel algo les comentó pero por supuesto cuando uno va a buscar cuáles son los microganismos que están declarados como probióticos no encuentro por ningún lado el género y la especie del microganismo que el alimento me dice que tiene alimentos vegetales chucrut kimchi este es un dato lo puse porque es una de las chicas que trabaja en nuestro laboratorio que ella para el cumpleaños del hijo hace estos envases así con con caritas y los donó a una institución y de golpe ve que los envases estaban siendo usados para berenjenas en mercado libre y ella dice yo acá había puesto vela una cosa media rara entonces bueno hay que ver el tema de reutilizaciones de envases no tener rótulo esto a mí la verdad es que me preocupa y para tener en cuenta estos mensajes parroquiales que yo les contaba utilizar siempre a nivel del hogar materia prima que sea de buena calidad utilizar fermentos que sean seguros y adecuados trabajar con buenas prácticas de elaboración condiciones de procesamiento medir pH con pHímetro temperatura con termómetro la sal se pesa con balanza utilizar como dice acá el pHímetro calibrado las tiras para medir pH andan bien pero es recomendable un pHímetro calibrado utilizar agua segura lavado permanente de manos utensilios y recipientes limpios y desinfectados tener áreas de preparación debidamente limpias y desinfectadas en esta área voy a hacer una cosa en esta área otra cómo limpio la mesada con qué producto emplear envases de vidrio de grado alimenticio hay muchos envases que se utilizan que pueden tener aluminio cobre, plomo, hierro zinc y eso puede migrar al alimento y ahí estar en presencia de peligros químicos y no de peligros biológicos evitar contaminación cruzada con productos frescos carne y estoy fermentando al lado si no estoy seguro pasteurizar consumir alimentos con información de rotulado como les acabo de mencionar determinar las fechas de caducidad y o consumo preferente si yo vendo berenjena o lo que venda digamos tengo que poner una fecha de vencimiento y si no la tengo la tengo que hacer calcular ¿bien? eso es sumamente importante conocer lo que uno está elaborando si soy elaborador y consumir si soy consumidor ¿sí? y consumiendo perdón determinar las condiciones de almacenamiento ¿esto va refrigerado? ¿va temperatura ambiente? ¿cómo va? y un poco en línea con lo que comentaba Gabriel esta diapositiva este recorte de un periódico que dice fermentado donde está el límite estos son algunos de los platos que se sirven en este restaurante yo les pregunto a ustedes si los comerían o no los comerían ¿no? una manzana esto es salmón abajo de arroz fermentado pera pan ¿no? ¿y cuál es la diferencia? sobre lo podrido uno no tiene control lo fermentado está controlado fíjense el lugar que está atrás de de quien elabora estos fermentados ellos tienen una cocina específica que es laboratorio y en Dinamarca hay otro restaurante muy importante que se llama Alchemist que también fíjense lo que es la cocina laboratorio ellos prueban absolutamente todo lo que fermentan y eso está controlado están viendo si los hongos son productores de toxinas si no son productores de toxinas si las bacterias tienen algún tipo de metabolito que elaboran o no con lo cual los alimentos fermentados son seguros yo diría que si están bien hechos claramente sí ¿bien? y bueno con esto me voy a despedir esta es una foto de una cena que compartimos con con Gabriela y Gabriel en el restaurante de Narda Lépez en Buenos Aires hechos por el chef Martín Russo que es uno de los de los que hace alimentos fermentados en Argentina así que bueno eso es todo lo que tenía para para compartirlas quedamos a la espera de preguntas así que estamos acá Gabriel Gabriela y yo para para responder buenísima Juan buenísima Gabriela las dos Juan nos lleva un poco al al límite pero muy bueno porque yo a veces también pienso que la la palabra fermentación da como un baño de 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 salubridad y de 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 angela a los alimentos no hay que dejarse llevar por porque si nos relajamos va pueden aparecer muchos más de los casos que los que contaba Juan y y no es la idea la tenemos a Laura si he visto bastante preguntas por por el canal de YouTube a ver si puedo ir y venir bueno una de las de las que vi es cómo controlar en las fermentaciones caseras los los microorganismos a ver nosotros creo que no esto seguramente Gabriel y Juan lo comparten en fermentación en fermentaciones caseras primero no tenemos las personas en general no tienen un conocimiento microbiológico ni mucho menos las herramientas para hacer un control casero de 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 microorganismos eso es imposible lo que hay que hacer es los alimentos fermentados tienen esta tradición de que se pasan de generación de generación de que se enseñan a hacer entonces si voy a hacer desde el yogur casero que es probablemente el más fácil de hacer porque con un termo un litro de leche pasteurizada y medio pote de yogur lo hago y difícilmente salga mal hasta el más sofisticado que puede ser un kimchi o un garum tengo que aprender a hacerlo de personas que lo saben hacer y que me van a enseñar cuál es lo que tengo que esperar cómo es el producto esperable y cuándo un producto se puede salir de esos parámetros si no no tengo otra forma porque la microbiología está llena de enemigos invisibles no sé si Juan coincide con eso sí sí totalmente sí digamos hay cosas que uno puede controlar y otras no entonces por eso una vez se pregunta vos Gabriel quizá podés aportar un poco más en esto de cuando uno estudia la comunidad del kefir va a trabajo de investigación encuentra que en esos nódulos hay no sé 10, 12, 15, 20 géneros y especies diferentes cada vez que uno quiere hacer kefir o kombucha en la casa siempre salen lotes distintos y uno dice pero ¿cómo a nivel mundial yo viajo y veo que dice kefir? bueno ahí hay un proceso tecnológico atrás que claramente no hacen lo mismo que hacemos nosotros el nódulo en leche lo que hacen es una separación un aislamiento una caracterización y una inoculación controlada en un producto que es un es y no es kefir si quieren por ahí Gabriel vos podés contar pero digo que no se confunda eso de que ¿por qué yo no puedo controlarlo y afuera sí exacto eso tiene que ver con el cambio de escala a ver yo puedo me puedo bancar que mi kefir salga menos ácido más o menos amargo o agrio con fruta pero si yo voy a hablar de una producción de 10.000 litros 80.000 litros no me puedo arriesgar a que salgo cualquier cosa entonces por eso se hacen las fermentaciones controladas donde como decía Juan se seleccionan bacterias lácticas y levaduras se ponen en tal proporción y se utilizan como cultivos concentrados ya sean congelados oleofilizados para alargar una fermentación y que siempre salga lo mismo primero porque por la responsabilidad yo en mi casa hago un litro de kefir o de un fermentado y si me dio una diarrea una alergia un vómito porque metí la pata me la banco yo pero si yo tengo que preparar para 100.000 personas no puedo jugar de esa forma entonces lo primero que tengo que asegurarles como decía Juan es la inocuidad es la identidad microbiológica y por eso se trabaja de esa forma el cambio de escalas muchas veces implica esta cuestión de ok vamos a pasar a cultivos definidos a cuestas cuestiones por esta responsabilidad de que tenemos que conocer lo que estamos manejando no sé si vos tenés alguna consulta yo acá tengo algunas en en Zoom si no si estoy yendo entre Zoom y con el que vos quieres vos Gaby también si ves las tiramos dale acá hay lo que dice ¿qué debería figurar en las etiquetas de un kefir o yogur de coco por ejemplo qué género y especie de microorganismo pero en el caso de aquellos productos donde esto no es tan posible de saber qué debería figurar como mínimo para que pueda elegirlo con confianza a ver lo primero que uno tiene que lo que pasa es que como consumidor yo lo que siempre trato de decir en mis charlas es que tenemos que educarnos cada vez más como consumidores ¿no? porque a veces uno va al mercado y encuentra un rótulo de un producto que por ejemplo no está habilitado no está habilitado en el código alimentario argentino y eso es de mínima ¿no? y yo como consumidor no lo sé si encuentro un producto hasta hace poco que sea kombucha y bueno yo lo tengo digamos creo en que la kombucha está aprobada en el código ahora está aprobada pero antes por ahí no ¿no? esto es lo mismo yogur de coco el yogur de coco no está aprobado como tal porque cuando vos vas a la definición del código te dice lo que tiene que tener un yogur ¿sí? entonces ahí o lo mismo que con probióticos dice probióticos si nosotros no somos críticos como consumidores bueno es un engaño al consumidor eso ¿no? eso primero tener que decir bueno este producto está habilitado o no está habilitado en el código ¿no? está si está habilitado tiene que cumplir con todas las de la ley independientemente del producto que sea una cosa es ir a comprar una fruta o un pedazo de pan en la panadería que ahí no voy a tener RNE y RNPA en el producto RNE si en el establecimiento pero no RNPA y otra cosa es un por ejemplo supongamos un yogur de coco ¿no? primero decís bueno este producto ¿está habilitado en el código alimentado? ¿está aprobado en el código? ¿sí o no? tiene rótulo con descripciones mínimas si vos querés ponele que no encuentres el microorganismo ok pero tiene que tener al menos el RNE del establecimiento que lo hizo el RNPA ahora es obligatorio fecha de vencimiento número de lote algo que a vos te permita digamos darte la idea si se hizo en un comercio en un establecimiento perdón o si se hizo en un hogar y bueno y la persona lo llevó y se lo dejó en la dietética para vender ¿no? eso es desde el punto de vista de consumidores yo creo que tenemos que empezar a ser críticos en eso y de última por supuesto que no sé si soy duro a veces decir bueno hay que prohibir a ver es muy delgada la línea porque esto va a seguir sucediendo lo mismo que cuando hablamos del quesillo en el norte ¿no? uno cuando analiza la calidad se encuentra con que hay problemas de calidad entonces en vez de prohibir lo que hay es que trabajar y dar herramientas para educar a la gente a enseñar a hacerlo de una mejor manera ¿no? porque como no lo vamos a poder prohibir hay que enseñar capacitar decir bueno vos lo vas a hacer hacelo de esta manera con estas herramientas esto va a reducir los peligros el riesgo ¿no? entonces no ir por el lado de la sanción que igual está bien que haya una ley porque tiene que haber pero dar herramientas para elaborar productos de una mejor calidad exacto yo creo que en ese sentido muchas veces el interés de los consumidores tracciona siempre sabemos que la legislación o la reglamentación va detrás del desarrollo porque eso es la naturaleza de las cosas pero por ejemplo en el caso particular eso mueve también los cambios del código exacto es lo que dice Juan que pasó con la kombucha y ahora actualmente estamos trabajando con la comisión de la CONAL la Comisión Nacional de Alimentos para incorporar el kefir de agua que ha tenido un auge enorme y que se está comercializando uno reconoce que se está y bueno la cuestión como decía Juan no es asesinar sino que la cuestión va a ser ahora analizar cuál es el contenido de bacterias lácticas de levaduras de etanol el pH las ideas de esos productos para que próximamente en un tiempo que no sé cuánto saldrá será el código alimentario argentino tenga una categoría donde se inscriba el kefir de agua y los que lo producen puedan tener un RNA y un RNPA para para justamente lo que vale no quiere decir que después van a estar listados los microorganismos probablemente no vamos a saber exactamente qué microorganismos y tampoco sea necesario pero sí de que fue producido en tales condiciones bajo tal y que tiene que tener un contenido mínimo de bacterias lácticas como grupo microbiano o de levaduras como grupo microbiano ahí la tenemos a Laura no sé si Laura nos quiere decir algo sí quería sumar un poco al relato y a las preguntas que viene haciendo la audiencia desde INTA es muy importante que podamos acercar tecnología a la población para que en sus reparaciones domésticas logren mejorar la calidad y que sea realmente un producto inocuo para que bueno mantengamos la seguridad sobre todo de la seguridad y la inocuidad en las familias por eso es que nos interesaba avanzar en este tema e invitarlos a que se empiecen a cuestionar en relación a qué estamos comiendo cómo lo estamos consumiendo no como vienen explicando Gabriela Gabriel y Juan Martín un alimento fermentado tiene un montón de beneficios pero también implica un riesgo y es esa la responsabilidad que nosotros tenemos como institución de invitarnos a que se cuestionen a que como bien dijo Juan Martín hay que verificar de dónde vino este alimento si tiene esos registros de establecimiento y de producto también esta innovación desde las comunidades empezar a reclamar que estos alimentos se incluyan en el código alimentario porque son ancestrales y deben estar presentes entonces todo eso está bueno que lo empecemos a plantear seguramente también empezar a consumir este tipo de alimentos genuinos bajar nuestro consumo de alimentos ultraprocesados industrializados que tampoco nos estamos cuestionando qué estamos consumiendo también hay asesinos silenciosos en conservantes en plásticos en un montón de cosas que también es una invitación a reflexionar y desde nuestra institución les contamos que también tenemos una herramienta para compartir a aquellas personas que quieren curiosear o quieren empezar a elaborar conservas o algunos fermentados que están disponibles en la biblioteca de INTA que es Procadis donde van a encontrar desde cómo hacer el yogur desde cómo hacer algunas conservas de vegetales también con todos los recaudos que implica el manejo de estos alimentos para que no sean un riesgo de la salud para la salud sino que sean realmente un beneficio bueno y ahí les cuento que hay un montón de gente sumada en el encuentro de hoy que vienen desde todos los lugares de la Argentina maravilloso como sean que nos hemos podido conectar desde acá desde San Juan con esta invitación y que se ha sumado gente de todo el país incluso hay gente de otros países como de Italia de Uruguay de Chile de México así que les damos la bienvenida y les agradecemos muchísimo por el interés y bueno siguen las preguntas acá circulando muchas preguntas en relación a esto cómo controlar un producto que nosotros hacemos en casa no sé si quieren darnos algún si existe porque son muy diversos los alimentos fermentados desde un lácteo hasta un picle es como bastante amplio pero acá hay una pregunta sobre las leches vegetales también están preguntando la posibilidad de hacer leches vegetales fermentadas la verdad que hay muchísimas preguntas no sé si llegaremos a contestar o si hay posibilidad que les paso un chivo no para mí sino para los que quieren aprender a fermentar pueden buscarlo a Martín Russo en Instagram el Instagram es Che Martín y tiene un emprendimiento que se llama La Fermentaduría donde brinda capacitaciones muy buenas son bloques de distintos alimentos fermentados arroba La Fermentaduría si uno quiere aprender a ver hay otras formas por supuesto alguien que sabe hacer yogur alguien que sabe hacer chucrut me acerco pero muchas personas viven en lugares que no tienen este acceso a la información y hoy con la con la virtualidad me dicen bueno me voy a quiero o quiero aprender a hacer alimentos fermentados mucho más allá que un yogur y un chucrut y un kimchi quiero hacer un koshi o quiero hacer bueno para eso necesito ya más una capacitación y un consejo es aprender de los porque nosotros con Juan con Gabriela somos microbiólogos somos más de laboratorio claro no somos cocinero acá la gente lo que le interesa que salga rico por supuesto tiene que salir seguro y si conocemos los microorganismos pero por eso hay que aprenderlo de los que saben hacerlo de hecho al respecto creo que en esta propuesta de Martín y la fermentaduría estaba esta idea de las leches vegetales que se ponían inocular con gránulos de kefir de agua porque uno cuando habla de leches vegetales tiende a pensar como que es una leche similar a la leche de vaca y en realidad no tiene nada que ver no tiene lactosa tiene otros nutrientes y otros azúcares diferentes entonces estaba la idea de fermentar utilizando los gránulos de kefir pero de agua para fermentar ese tipo de leche porque si intentas fermentarla espontáneamente claro es como medio riesgoso porque tienen una carga microbiana de bacterias lácticas muy baja muy baja y por ahí tienen proteínas que no una capacidad de tamponante de pH que no se no se edifican tan fácilmente uno necesita inducir la fermentación sí sí tienes que ayudarla con algo claro justamente con Martín Russo y Ana Milena Giacomini de acá de Santa Fe arroba gordanita la encuentran en Instagram ella enseñó a hacer un yogur o una bebida vegetal de castañas de cayú fermentadas justamente usando algo para inocular como una fuente de nutrientes diferentes a los lácteos hay cuestiones de gustos nutricionales que están más allá de nuestro alcance hay una variedad enorme pero siempre aprender de personas que tienen experiencia no largarse a fermentar solos y como yo siempre les digo si van a alargarse a fermentar en casa un kit básico un termómetro un pHímetro una balanza como decía Martín medir algunos parámetros la cintita de pH bueno pero si podemos comprar un pequeño que ya les digo no sale más caro que un jing hoy en día cualquiera de esas cosas así que es una buena inversión para hacerlo con seguridad y con algo de ciencia Gabriel dejame sumar a una pregunta que hicieron acá y que creo que es la pregunta que nos suelen hacer dice hacerlo como lo hicieron mis antecesores ¿es suficiente para evitar el riesgo? esto que mucha gente dice no pero mi abuelo lo hacía así mi tío abuelo lo hacía así nunca se enfermó y porque ahora me vienen a hablar de digamos de que hay enfermedades yo lo que lo que digo es que puede ser que el método digamos con lo que fermentaban nuestros abuelos sea más seguro menos seguro que lo que hacemos nosotros lo que sí estoy seguro es que antes había muchísimo menos registro de ETAs de lo que hay ahora si ahora con toda la tecnología que hay disponible internet sistemas de vigilancia epidemiológico hay muy pocos datos ni siquiera hablo de alimentos fermentados digo de enfermedades asociadas al consumo de pollo carne hay muy poco dato porque la gente entre que la gente no se acerca a denunciar el sistema de vigilancia argentino bastante deficiente imaginémonos lo que era en la época de nuestros abuelos muchísimo menos entonces es probable que hayan pasado por alto muchos problemas asociados a los productos fermentados yo no digo ni que es ni mejor ni peor digo que hoy hay un montón de herramientas como decíamos recién medir pH medir temperatura que antes no estaba incorporado y todas estas herramientas lo que creo que van a dar es mayor calidad y mayor seguridad y una cosa es hacer un alimento para consumo personal de nuestra familia y la otra es cuando quiero dar el paso como hablaba Gabriel en una cuestión de escala y le quiero vender quiero vender en el barrio me va bien quiero vender en el barrio al lado me va bien voy a la feria me va mejor se lo dejo al carnicero se lo dejo al verdulero y ahí es donde tenemos que tener en claro que primero hay una ley que tenemos que cumplir que es la ley de rotulado y nos tenemos que escribir como laboradores y atrás de esa ley hay todas cuestiones de calidad inocuida entonces yo separaría el consumo propio la fermentación para nosotros del pasito de venta que es muy muy frecuente y nosotros como consumidores lo mismo una cosa es ir a comprar un queso a un establecimiento habilitado o un salamín y la otra cosa es parar en la ruta y tentarnos yo sé que nos pasa a todos estamos en la unidad y decir mirá ese queso mirá ese salamín pero bueno tenemos que también conocer que hay peligros y riesgos atrás de ese tipo de productos hay otras preguntas acá hay alguien que pregunta sobre las conservas cómo esterilizar las conservas si con autoclave o hervor en agua me parece interesante contestarle que eso depende mucho de la conserva porque está e influye mucho el pH de la conserva si tenés una conserva con un pH superior a 4.5 tenés que es un alimento de baja acidez que tiene un riesgo alto de desarrollar clostridium botulinum entonces tenés que si esterilizar a más de 100 grados autoclave y si la conserva es ácida bueno ahí ya la acidez te juega a favor y por debajo de 4.5 clostridium ya no desarrolla entonces ahí sí podés usar un hervor o una temperatura inferior a 100 grados no sé si los chicos quieren aportar algo ahí no no coincido muchas veces digamos tiene que ver también con con esto que decís vos con una cosa es si lo vamos a consumir de manera inmediata si lo queremos guardar si queremos guardarlo para el año que viene porque ahora es época de tomate entonces queremos hacer un montón hay mucha gente que va a decir bueno pero yo no tengo autoclave entonces también un poco el tema este bueno es seguro el hervor hervir las lat digamos los envases y guardarlos sí por supuesto que sí pero la fecha de vencimiento va a ser menor que si usás un autoclave con temperatura controlada presión controlada y demás yo lo que sugiero Laura no sé si vos estás de acuerdo por ahí de pasarle a la gente que está al otro lado los correos de Gabriel el mío y el de Gabriela por si tienen otras otras consultas que nos escriban y bueno los tres creo que estamos a disposición para contestar si a vos te parece porque van a quedar muchas consultas que bueno si no las podemos contestar ahora las podemos contestar por correo excelente aprovecho también la oportunidad para comentarles que desde INTA siempre nos preocupamos durante el verano porque acá en San Juan hay una gran tendencia a elaborar conservas caseras entre ellas una que es muy frecuente y que prácticamente el 50 o 60% de la población de San Juan elabora en casa que es el tomate triturado o salsa de tomate y es muy común que la población agregue berenjenas cebollas ajos y ahí se empieza a complicar con el tema del botulismo de hecho una vez al año lamentamos que hay algún caso de botulismo acá en la provincia por este mal hábito o error a la hora de elaborar así que aprovecho de la audiencia que está pendiente ahora y escuchando recordarles que están los manuales de elaboración de conservas a base de salsa de tomate a base de tomate para que recurran y los vean antes de mandarse algún error que puede ser realmente letal entonces también un poco respetando el horario sé que hay muchas preguntas pero estamos cumpliendo un poco con lo que habíamos propuesto para que podamos cerrar este encuentro también convocando a la audiencia y sobre todo a quienes hoy nos han brindado este maravilloso taller a que podamos darle continuidad ¿sí? esto como bien decíamos al principio ha sido un inicio un tema que empezamos desde INTA a conversar nosotros desde INTA tenemos un área que es la extensión de donde yo trabajo específicamente y donde nos acercamos a las comunidades primero escuchándolas porque sabemos que este tema es un tema que a la sociedad le interesa mucho y también nosotros percibiendo la necesidad de la población de empezar a comer alimentos genuinos entonces desde este lugar desde INTA volvemos a convocar a los disertantes para volver a trabajar y profundizar en función de las consultas que quieran hacer al respecto quizás podemos profundizar algunos temas y quien dice podemos llegar a concretar alguna actividad para el 2022 que sea presencial con algunas prácticas que podamos hacer al respecto ¿sí? bueno no sé si quieren agregar algo más nuestro disertante bueno no como decía Juan estamos a disposición para consultas tienen nuestros correos redes sociales así que bueno un gusto compartir el espacio agradecer a ustedes el espacio muchísimas gracias a disposición para lo que necesiten la verdad que si se quedaron con dudas nos pueden escribir la intención es que bueno que se saquen todas las dudas y lo que necesiten se los podamos solucionar en la medida que esté a nuestro alcance así que bueno muchas gracias a todos por el interés bien bueno no sé si alguien más quiere compartir algo más de los disertantes Juan querés agregar algo no no simplemente me sumo a lo que decía Gabriel y Gabriela estamos a disposición los tres después si querés podés enviar como te decía los correos y bueno los esperamos en otros eventos y ahí estaremos para ayudar para colaborar y la idea es esto es brindar herramientas para que día a día digamos esto de los alimentos fermentados pueda ir creciendo tanto en calidad como en cantidad con herramientas que les permitan a la gente elaborar alimentos que sean inocuos así que agradecer a ustedes por el espacio gracias realmente porque es una oportunidad empezar a pensar en otra forma de conservar los alimentos además de estas pasteurizaciones que se hacen típicamente en una salsa de tomate y que sean incluso más económicas más prácticas así que bueno un gran desafío tenemos por delante como institución para poder avanzar al respecto y cerramos el encuentro